El primer día en San Agustín Estoy despierto a coger a las 5 y pico de la mañana, pero la chiquita me descontó Y yo no cojo ni más, así que vine a la tienda a comprarle un kit para el sec en el pintalón Y nada, vamos a vestirnos, vamos a estar Íbamos reuniendo todos en mi habitación para salir a ver el... ¡Maldillo, mandillo, mandillo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.